David Penchina Group y el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, encabezaron la entrega de créditos de vivienda de trabajadores de las empresas de 10. De igual forma, otorgaron cheques de subcuenta de vivienda con la cual se busca devolver los recursos a los trabajadores que de ahora en adelante se pensionen y al hacerlo, opten por la Ley del Seguro Social de 1973. La cantidad que se devolverá será la misma que se transfirió al gobierno federal al momento de que el trabajador se pensionó. Ese 5% que se retiene es porque los ciudadanos cada hora de trabajo, cada quincena, cada mes y todo un año. Hoy acaba de darle la instrucción David Penchina a Ricardo Alegre, su delegado aquí en Querétaro y yo, mi Secretario de Desarrollo Sustentable, que vayamos con todas las empresas y les digamos cómo pueden ser, retomar, tener su infonávit, esperando que en la mayoría sea una vivienda. Y más con este anuncio de que de 900 y pico pasan hasta un millón y medio y donde si alguien tiene un terreno propio pueden hacerlo ahí o ahora hasta en el ejido. En este marco también entregaron reconocimientos a empresas de 10 que contribuyen a que los empleados formen un patrimonio gracias a su cumplimiento. Con información de Andrea Martínez e imágenes de Hugo Ferregrino, Cuadratín, Querétaro. ¡Gracias!